Vamos a presentarles un corrido se llama de Seattle hasta San Diego Yo soy compa Luis R. Conríquez y échale compa Bocho Y ahí le va pa' toda la pebada de barrio viejo Desde el barrio De donde vengo y no lo niego aquí seguimos trabajando Y como batalló mi madre por adelante sacarnos y ya no quería mirarlo Dejé la escuela por entrar en el negocio y ver por él que esté a mi lado Amistades Pocas personas son aldeales, envidias hay centenares Y los cuento con una mano porque hay muchos traicioneros y esos suelen disfrazarse De amistad pero son más falsos que nada y solo buscan atrasarte Rindo la mano, ayudo bastante Soy firme con el que esté al tirante Contento con la vida que tengo La sonrisa no me la quita nadie Sangre tapatía con orgullo y sigo siendo el mismo de antes Y vámonos recio viejo Así suena su compa Luis R. Conríquez Fierro Desde Seattle Me miran para San Diego en el Audigo en el Camaro Y desde lejos se le mira ese porte elegante cuando miran al chaval En un astro con botellitas de whiskey lo miran festejando Zapatito De Gucci a veces me han visto también ando deportivo Soy amigo del amigo, nunca he sido presumido, ayudo a todos los míos Cuando hoy jale agarramos un grupito para que toquen en vivo Bien morrillo me tocó chingarle Y a los 17 a dorarle Me ha tocado andar en el refuego Con armas de modo hay que chingarle El hijo del chino se despide y ya no es el mismo de antes Fierro viejo